en el trabajo el trabajo mira muy bien vamos a hacer la historia de los como que se le llama los sprinkles los sprinkles y se experimentó otra vez en otra casa y me la tortuga dios mío se puede morir pero le dan paso aquí son buenos samaritan si cuando vengamos está y tirando para que tú veas que son buenos samaritanos y yo le voy a dar paso a esta persona 1 2 bueno le flasheé dos veces no se metió pues resulta que el pana mío no ustedes saben los sprinkles que ponen en las casas para tirarle agua a las plantas para regar las plantas y mantenerlas saludables pues resulta que oye que sabe sabe que esos sprinkles aquí huelen a carajo eso con agua de esas de alcantarillada con agua esa de esto se está moviendo y cada vez se ve mejor ahí está pues es con agua de esa alcantarillada con oro la mojón pues qué pasa el pana mío en una casa se entregaron paquete para los que no saben nosotros somos paqueteros y de los mejores pues somos paqueteros estaba entregando un paquete en una casa y velo de sprinkles hace calor sol la temperatura a 110 grados la guagua adentro a 115 120 que hiciste y luego sentí que no tiene un olor muy agradable además de su bolsito que uno tiene usualmente se muestra la guagua adentro a 15 minutos nadie me hacía el un gas 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 Gracias por ver el video.